Después que la Superintendencia de Administración Tributaria SAT revelara la existencia de una estructura involucrada en una posible defraudación tributaria, la entidad también informó sobre la identificación de dos contribuyentes de esta red que suministran bienes o servicios a cinco constructoras proveedoras del Estado. Al respecto, se le preguntó al titular de la SAT si funcionarios del anterior gobierno podrían estar implicados, dado que esta estructura solo pagó 26.9 millones de quetzales en impuestos IVA e ISR sobre más de 5.700 millones de quetzales facturados. Bueno, esa es una buena pregunta, pero recuérdense que nosotros los funcionarios solo podemos actuar y decir lo que nos permite. La Superintendencia tiene el papel y la misión de recaudar impuestos y por eso la denuncia es por defraudación tributaria. Serán las autoridades correspondientes y por eso hemos puesto una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Secretaría General de Cuentas, que son los órganos correspondientes, para que investiguen en este caso desde otros ámbitos de acción. Yo lo quiero dejar muy claro porque que, por ejemplo, una empresa proveedora del Estado le haya pedido facturación a empresas de la estructura P410 no significa que hayan funcionarios involucrados. Por ejemplo, voy a mencionar al programa de Naciones Unidas, ellos le compran a un proveedor, es este proveedor que, digamos, por no pagar el IVA y no paga el impuesto de la venta, recurre a esa facturación. Yo en lo personal no creo que el programa de Naciones Unidas tenga que ser involucrada ni tenga nada que ver en esta corte. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos y decir, bueno, aquí hay proveedores que van a tener que responder por qué adquirieron esos montos a esta estructura. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, informó que tras realizar 32 auditorías se determinó un menoscabo fiscal superior a 300 millones en impuestos. Además, indicó que otros contribuyentes de la misma estructura están siendo analizados y podrían implicar más de 800 millones de quetzales adicionales. La investigación de la SAT, que duró nueve meses, revela que la red habría operado desde el 2021. El primer grupo de investigación se enfoca en nueve empresas que, a pesar de no contar con el capital necesario, vendieron al Estado por un total de 81 millones de quetzales. Número 1. Grupo Basado S.A. 43 millones 968 mil 739 quetzales. Número 2. Grupo Propela S.A. 12 millones 10 mil 160 quetzales. Número 3. Inversiones Cadi S.A. 8 millones 813 mil 762 quetzales. Número 4. Inversiones Humedales S.A. 5 millones 813 mil 489. Número 5. Consorcio Las Mallorcas S.A. 4 millones 954 mil 429 quetzales. Número 6. Commerce Mathers S.A. 2 millones 699 mil 518 quetzales. Número 7. Keisen Inn S.A. 2 millones 83 mil 450 quetzales. Número 8. Megalodon S.A. 997 mil 834 quetzales. De acuerdo con la información oficial de la Policía Nacional Civil, la PNC y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, otorgaron 48.8 millones de quetzales a estas empresas en contratos. Otras instituciones que compraron servicios fueron el Ministerio de Cultura y Deportes, Municipalidad del Pueblo Nuevo Viñas, Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa, Fondo de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Salud, Hospital General San Juan de Dios, entre otras. Por ejemplo, el grupo basado S.A. facturó más de 43.9 millones de quetzales en venta de alimentos como carne, pescado y granos. Según la SAT, la mayoría de adjudicaciones a estas nueve empresas fueron por montos menores a 25 mil quetzales, es decir, de baja cuantía. Sin embargo, después de toda la información que dio a conocer la entidad recaudadora, Canal Antigua buscó la postura del gobierno de Guatemala por los ministerios que involucra en la administración anterior. Sin embargo, no generaron postura al respecto.